Rotación y bordado en espejo Seleccione la guía de rotación y bordado en espejo. En cada toque en el ícono de rotación, el bordado gira 90 grados en sentido del reloj. Si es un bordado muy grande, el giro será de 180 grados. Toque en este ícono para realizar el bordado en espejo o para espejo vertical. Toque en este ícono para realizar el bordado en espejo horizontal. ¡Gracias! ¡Gracias!